El alcohol me lastimó, por eso es que me enojé Domingo por la mañana dije basta y lo dejé Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné Y el viernes por la noche le di un beso y me amigué Me llegó una noticia, le pregunté que pasa Era uno de los pibes que se aprevió en su casa Me puse la camisa y me calcé las zapas Y con una sonrisa me fui para su casa Que sed, que sed, que sed que me da Llegó el fin de semana y no pude aguantar Que sed, que sed, que sed que me da Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar Es que me gusta tanto tomar la noche, la gira Si no fuera trabajo lo haría todos los días Me gusta tomar la noche, la gira Ya no me corre sangre, a mí me corre bebida Me dice nene para, te vas a hacer mal Pero llega el fin de semana Y que sed, que sed, que sed, que sed que me da Me dice una noticia, le pregunté que pasa Era uno de los pibes que se aprevió en su casa Me puse la camisa y me calcé las zapas Y con una sonrisa me fui para su casa Que sed, que sed, que sed que me da Llegó el fin de semana y no pude aguantar Que sed, que sed, que sed que me da Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar Y me voy para el baile y me voy a tomar Y me voy para el baile y me voy a tomar Ya me tomé un vasito y no puedo aguantar Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar